Celaya se convierte en la primera ciudad del país en construir un sistema de tratamiento de lodos a un costado de las instalaciones de la planta tratadora de aguas residuales en la ciudad industrial, donde se invertirán 14 millones 995 mil 722 pesos, detalló Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, quien destacó con ello, los desechos de desasolve no se depositarán en el relleno sanitario de Tinajitas. Estamos diseñando un sistema que ustedes ven ahí el modelo donde las bactors que son las que hacen el desasolve en la ciudad van a venir aquí a descargar el tanque lleno de estas aguas residuales que traen niveles muy altos de contaminantes, se descargan en esta área de recepción, una vez que entra al área de recepción, viene, entramos a una tolva que es la que recibe todos los lodos, luego vamos a entrar a este tambor rotatorio que es este ROSF9, características técnicas que es básicamente una cribadora, es una criba, luego estaremos transportando la basura como la ven ustedes allí, se va a un contenedor, luego tenemos el cárcamo y de ahí viene un clasificador y finalmente al lavado de arena. Esta planta de tratamiento de lodos permitirá recibir 140 mil litros de lodos equivalen a 24 vectores y significará el limpiado de 756 kilómetros de red de alcantarillado, 216 kilómetros de colectores y 15 mil rejillas por año, además que se reducirá la carga de uso de las plantas tratadoras de aguas residuales al disminuir los contaminantes, proceso donde se obtendrán agua tratada, separación de basura y tierras que pueden ser utilizadas para la construcción. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas